Buenos días Latino, gracias por continuar con nosotros y aquí entrando a nuestro segmento de Home and Garden, el verano es para disfrutar al aire libre con los amigos y la familia y por eso tengo una manera fácil y divertida de convertir su patio en una noche de cine bajo las estrellas. Check it out. Similar a la década de los 50's donde todos se reunían en un coche, estamos recreando el mismo sentir en el patio con algunos elementos sencillos y menos costosos, comenzando con una sábana blanca, snacks y claro, iluminación. La sábana blanca trabajará como la pantalla para el proyector de cine que se puede rentar localmente, seguido de algunos asientos buenos recreados con una manta de picnic y almohadas. También usando mason jars con melitas harás un ambiente agradable. Pero no podemos olvidarnos de la parte más rica, que son los snacks. Lindo, sencillo y muy divertido. Enjoy the movie. Bueno, ahí saben, my friends, si quieren hacer una noche de cine o conseguir para rentar un proyector de cine, encuentran localmente en la lista que está en pantalla ahora. Comienza desde $20 dólares y ahora para lo divertido, claro. Como vieron, creando un ambiente agradable siempre empieza con una buena iluminación. Y bueno, aquí tengo unos mason jars que conseguí. Esto se puede comprar en unidades, obvia, 24, por menos de $10 dólares en Target. Y bueno, una unidad va a ser bastante, pero va a servir para un patio. Si es grande, even little, it's good. Porque la iluminación es lo más importante. Como les dije, esto me costó básicamente $10 dólares. Aquí ya tengo una que está lista. Y a todos nosotros latinos no nos falta el arroz, las lentejas y lo que nosotros los cubanos le decimos el chícharo. Esto es muy fácil. Las velas las compré en la tienda del dólar. Y esto va a ser muy fácil para crear lo que yo llamo shabby chic. Y bueno, voilà, let's do it. Voy a coger el pomo. All right, I'm going to open it. Y la parte esta de arriba, I'm going to put it down here. So, ya tengo unas que me sobró. Los voy a poner aquí adentro del pomito. Y este es como un mix. Le hice un mix. Vamos a poner un poquito del arroz. Y esto también es muy divertido para los niños hacer. Si van a tener como un sleepover, una fiesta de cumpleaños. Mi sobrina inclusamente terminó de hacer esto para su cumpleaños de 16 años y todas sus amigas le encantaron. So, I'm going to put a little bit more on this one. Coge la velita. And we're just going to put it in. Y todos no tienen que ser iguales. Puedes poner menos en una, más en la otra, como esto, para darle un diferente touch, un diferente toque. Ahora le pongo la tapita arriba, arriba, si puedo. Aquí. Y ahora este yarn o este, esta sabita que compré la conseguí en la tienda del dólar. And you can find that en cualquier tienda del dólar local. En la sección donde están las cosas de los parties, de las fiestas. Le hago un lacito, le puedes hacer un nudo, la puedes hacer varias veces alrededor, como esta. Esta la conseguí y esto es muy fácil de hacer con un poco de alambre que se puede conseguir en Michael's, right? Y entonces se hace el alambre. Lo tienes que medir para poder colocarlo y si lo quieres como colgar adentro del patio con un poco de línea de pescar lo puedes hacer. Esta es un poco más grande, o quiero decir ancha, so I'm going to put it here. Y como lo cubrimos totalmente así, va a crear una iluminación muy, muy bonita. Bueno, y aquí tenemos, voila, your lighting. Bueno, también no lo podemos olvidar de los snacks y para, you know, just to clear this up, para aclararlo todo, el popcorn que causa cancer o que puede causar cancer, esta es la que se hace adentro de la bolsa, la que viene en la bolsa adentro del microwave. Esta no es esa, so we're okay, podemos usar esta. Yo conseguí esto en HomeGoods por menos de 7 dólares y esto es un popcorn bar, ok? La barra de las rositas de maíz, como yo digo. Aquí lo puedes pintar o lo puedes hacer un popcorn bar, un label. Las bolsitas las conseguí también en la tienda del dólar. Y lo que vamos a hacer es muy fácil, ponerlo arriba encima de una cestica. Esto también lo conseguí en HomeGoods o en Marshalls, menos de 7 dólares. Y si ves, aquí tenemos diferentes spices, ok? Especias para el popcorn. Puede ser de ranch, puede ser de chocolate, puede ser de ajo. Lo que uno desea o lo que uno quiera, un popcorn. Todo el mundo quiere venir a coger su propio popcorn y ponerle el sabor que le guste. Vas a coger tu bolsita. And you make yourself a little popcorn. Ya tenemos esta lista. You want a little popcorn? Bueno guys, ahí tienen. Esto va a ser muy fácil para crear una noche de cine bajo las estrellas en su patio cualquier día de este verano. Disfrútalo. No se retiren todavía porque queda mucho más aquí en Buenos Días Latino y Regreso. Conoceremos un poco del Centro de Apoyo Hispano de Clearwater.